Kamala, ganarte será más fácil que ganarle a Biden. Así de claro ha sido Donald Trump al enterarse de dos cosas. Primero, de la renuncia de Joe Biden a la candidatura de las elecciones. Y segundo, el apoyo incondicional de Biden a Kamala Harris, a quien considera debería ocupar su puesto en los comicios. Trump, fiel a su estilo, se ha burlado de este hecho y ha tirado al piso cualquier argumento que haga creer que Kamala Harris es capaz de superarlo en las elecciones. ¿Están así? Como lo dice Donald Trump, elegir a Kamala Harris como reemplazo de Joe Biden podría ser incluso una receta más nefasta para los demócratas. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Ni Kamala podrá ganarme. Es lo que ha dicho Donald Trump, una afirmación llena de desdén. Tras la sorpresiva renuncia de Joe Biden a la carrera electoral, minutos después de que el presidente estadounidense Joe Biden anunciara su salida de la contienda, Trump aseguró en una llamada telefónica con CNN que le resultará más fácil derrotar en las urnas a la vicepresidenta Kamala Harris que al mismo Biden. El corrupto Joe Biden no estaba en condiciones de presentarse como candidato, sentenció con voz firme. Según tuiteó la presentadora del canal, Kytlan Collins, el aire en la política estadounidense estaba cargado de tensión y expectativa. La noticia de la retirada de Biden resonó como un trueno en los corredores del poder, dejando un vacío que rápidamente fue llenado por la figura controvertida de Kamala Harris. Trump, siempre rápido para capitalizar la situación, no perdió tiempo en expresar su opinión sobre el presidente saliente. Biden va a pasar a la historia como el peor presidente de nuestro país, declaró, con voz cargada de desprecio y convicción. Desde su plataforma en Trash Social, Trump criticó ferozmente a Biden, calificándolo de no apto para postularse o servir en cualquier puesto. Solo llegó al cargo de presidente con mentiras, noticias falsas y sin salir de su sótano. Escribió sus palabras cortantes como una navaja. Todos los que lo rodeaban, incluido su médico y los medios de comunicación, sabían que no era capaz de ser presidente y no lo era. El escenario político se había transformado radicalmente. Candidato del Partido Republicano, que venía de una vuelta de la victoria de la Convención Nacional Republicana, se enfrentaba ahora a una carrera muy diferente a la revancha que el país esperaba. Kamala Harris, una figura que ha polarizado opiniones desde su llegada a la política nacional, se convirtió de repente en el nuevo objetivo de los ataques de Trump. Kamala Harris posee todo el historial de políticas de izquierda de Joe Biden, afirmó Donald Trump Jr. en Ex. La única diferencia es que ella es incluso más liberal y menos competente que Joe, lo cual es mucho decir. Remarco, el respaldo de Biden a Harris fue recibido con una mezcla de sorpresa y escepticismo. En medio de la improvisación que caracterizaba al Partido Demócrata, esta decisión parecía más una jugada desesperada que una estrategia bien pensada. La decadencia del liderazgo de Biden se había vuelto evidente y su incapacidad para manejar las crecientes presiones internas y externas había llevado a este inesperado desenlace. Los estadistas no eran amables con Biden. Su aprobación había caído en picada, con cifras que reflejaban una profunda insatisfacción entre el electorado. Según los últimos datos arrojados por la encuestocracia gringa, solo una tercera parte de los estadounidenses aprobaba su gestión, un número que contrastaba fuertemente con los días de su ascenso al poder. Los escándalos y las controversias habían erosionado su imagen pública y la percepción de un liderazgo débil y errático había minado su capacidad para gobernar efectivamente. La economía, uno de los pilares de cualquier administración, estaba en una situación precaria. La inflación había alcanzado niveles no vistos en décadas, afectando a millones de familias y aumentando el costo de vida de manera significativa. Los precios de los combustibles seguían siendo un tema delicado, con fluctuaciones que parecían interminables. Estos factores, junto con una política exterior cuestionable y decisiones controvertidas, habían contribuido al deterioro de la popularidad de Biden. Kamala Harris, ahora en el centro del escenario, enfrentaba un desafío monumental. Su historial como vicepresidenta estaba lleno de altibajos y sus políticas progresistas no siempre habían sido bien recibidas. La sombra de Biden se cernía sobre ella y la tarea de ganarse la confianza del electorado parecía más difícil que nunca. Trump, siempre astuto en el arte de la política, no perdió tiempo en aprovechar esta oportunidad. Sus ataques se volvieron más directos y personales, buscando dominar la credibilidad de Harris y presentar su candidatura como la única opción viable para el futuro de Estados Unidos. La reacción de la base republicana fue inmediata. Las redes sociales se inundaron de comentarios y memes, muchos de ellos burlándose de la situación y reforzando la narrativa de Trump. La maquinaria de campaña de Trump, bien aceitada y siempre lista para la batalla, se puso en marcha con una ferocidad renovada. El partido de demócrata, por su parte, se encontraba en un estado de desorden. La improvisación que caracterizó la renuncia de Biden se reflejaba en las respuestas y estrategias adoptadas. Los líderes demócratas intentaban proyectar una imagen de unidad y determinación, pero las fisuras eran evidentes. La falta de preparación y la urgencia de la situación había llevado a decisiones apresuradas y el impacto de estos movimientos comenzaba a sentirse. La historia política de Estados Unidos estaba siendo escrita en tiempo real. Con cada declaración y movimiento estratégico, Trump, con su estilo característico, había logrado una vez más cambiar la narrativa a su favor. Su habilidad para manipular los eventos y presentar una imagen de fuerza y determinación lo había posicionado como el favorito en una carrera que prometía ser tan tumultuosa como las anteriores. El futuro de Kamala Harris y por extensión del partido demócrata estaba en juego. La próxima fase de la campaña electoral prometía ser intensa y llena de sorpresas, con cada bando hinchando por ganar el favor del electorado. En medio de este torbellino, las palabras de Trump resonaban con fuerza, marcando el tono de lo que vendría. Una batalla política sin cuartel, donde solo lo más fuerte sobreviviría. Los días siguientes a la renuncia de Biden estarán llenos de análisis y especulaciones. La política estadounidense, siempre dinámica y cambiante, había dado un giro inesperado. Las decisiones tomadas en estos momentos críticos definirían el futuro del país y tanto Trump como Harris se preparaban para una contienda que prometía ser histórica. Las palabras de Trump, llenas de confianza y desafío, habían marcado el inicio de una nueva etapa en la política americana. Una etapa donde todo estaba en juego y donde cada movimiento contaba. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande